Hola a todos, KJ el sultán de las apuestas les trae hoy, un día más lleno de buena información deportiva. Ayúdanos a compartir este vídeo, para que llegue a más personas, gracias por tu apoyo. Hola en los datos, te regalo que les dimos ayer a todos, los vikingos a esta hora que subo el vídeo están ganando 7 a 3, entonces, esperemos terminen ganando ya que ese es mi dato especial de hoy. En el fútbol les regalamos el dion, y pago muy buena cuota y gano fácil 3 a 0. Y para cerrar Tampa Bay en el béisbol este si no lo marco ya que es uno de los últimos juegos, y a esta hora que subí el vídeo no ha empezado, pero también lo vamos a ligar para seguir con el invicto en los regalos 4 días seguidos pegándolos todos. Sigue el arrace con el plan de las directas, y de las jugadas en vivo. Ayer dimos 7 jugadas entre directas y en vivo y se dieron 6 y se perdió una que era un empate en el minuto 91 en ProRoma. Si no nos vamos por cuarto día invictos. Debido a la gran aceptación ayer se suscribieron de México, Colombia, Perú y Canadá. Por eso ahora atendiendo a muchos que no tienen cuenta Paypal. Les vamos a dar la opción de suscribir ese plan por 15 días o un mes pagando con depósitos bancarios, ya que en esos países que nombre tenemos cuenta bancaria, y si estás en un país distinto a los nombrados puedes pagar ProWesterUnion. Escríbenos al whatsapp y te damos los datos a quien debe pagar y comienza a tu también como los llamas de 48 afiliados a este plan en solo 11 días. Gracias a todos por su confianza, ustedes mismos verán el dineral que se van a ganar. Esta es, la primera marca, que les vamos a regalar en el día de hoy. Bueno señores. Se armó la fiesta, desde hoy comenzaron la mayoría de las ligas de Europa. La Champions, la Liga de Portugal, la Liga de Alemania, la Liga de Francia, la Liga 1 y 2 de Inglaterra y Rusia, la Superliga, la Liga de Rumanía, y la Liga de Holanda entre otras ligas y copas. Hay tanta vida que para mañana tengo que armar al menos 3 parlay para no dejar jugadas por fuera, vamos a arrazar, es tanto así que tenemos para los del plan de las directas 16 jugadas directas, una peluza mañana es un día que mínimo con 40 dólares haces 500 garantizado todo por el todo. No dejes pasar estas jugadas de arranque que tenemos confirmadas, suscríbete y forma parte del grupo ganador. Mañana voy a publicar todos los tickets que vamos a pegar para que veas tú mismo, que no es cuento. Mi segundo regalo de hoy, lo va a defender este logro. Tomen nota. Estas son, las 4 jugadas que les dimos a los afiliados al plan de las directas hoy, de 4 pegamos 4 y faltan aún 2 de la noche. Pendientes amigos. Ayuden a difundir este video, para que lleguemos a más vistas y así yo les regalo 2 fijos más, todos los días. Pendiente que cuando superemos los 30 me gustan les doy el tercer logro y si pasamos los 40 me gustan les doy el cuarto logro del día. De antemano gracias por todo su apoyo. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a whatsapp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.